Hoy nos encontramos a mayo 24 del 2016. Cuéntame, Ana, por qué era la liberación. Cuéntame lo que tú sufrías. Sufro de alergias hacia los animales. A mí me encantan los animales. También sufro de miedo, de temor, de abandono. Siento a veces que no me merezco nada. Me siento rechazada. También me auto-rechazo. Pereza, acumulación, desorden, confusión. También ayer, mientras estaba mirando un video que yo estaba usando para liberar a una mujer, sentía como que no podía respirar. Como que se venía en la garganta. Como que me sentía una desesperación al mirar. Antes lo había visto. Pero no me pasó lo mismo, sino que ayer. Me pasó. Eso y así me sentía. Y también a veces tengo conflictos con mi mamá. A veces se me hace difícil poder hablar con ella. A veces me siento juzgada. Y yo sé que la mamá de uno siempre le va a decir las cosas como es. Pero a veces como que se me hace difícil tener completa confianza en hablar con ella. También durante los años yo me gradué de high school en el 2013 y ya yo he entrado al college unas cuantas veces. Es decir, he sentido como que lo ha hecho, pero no como porque yo quiero esa carrera o que quiero hacer eso. Pero más por tomar una decisión ya. Y necesito saber, ser decisiva acerca de qué quiero estudiar. Porque yo quiero hacer lo que el Señor quiere. Y también yo sé que cuando el Señor tiene algo para uno, también le pone el deseo también. Y por ahora, yo creo que eso es todo. Ok. ¿Tú también con el Señor? ¿Tú lees la palabra de Dios? ¿Te congrega todo normal? ¿Todo bien? Sí. Ok. Ok. Era de Cristo, entonces se califica ser libre ya. No sé. Perdón. Dime. Que yo, Jonas, yo toda mi vida he estado en la iglesia. Obvio que uno toma la decisión a un cierto punto en su vida para aceptar al Señor. Pero sí he estado en la iglesia toda mi vida. He estado alrededor de, de, de la iglesia. Siempre he estado en ministerio, he servido al Señor. He estado bien metida ahí con el Señor también. Pero a veces, obvio que esto se entra por descuidarse y también cosas de, de antepasados también tienen que ver y todo. Ya sea, ¿no? ¿Ya tú has visto, tú has visto, tú has visto mucho, tú has visto conferencia de liberación, ¿no? ¿La has visto? ¿La conferencia de liberación? ¿La has visto? No sé si vi esa. Porque mi mamá es la que me estaba dirigiendo hacia eso porque ella fue la que te encontró. Como cuanta conferencia, ¿cuántos videos has visto tú? Uno, dos. ¿Tuyos o los que pusiste ahí antes del formulario? Sí, todos esos, sí, míos y formulario y todo. Ok, ¿cómo, cómo, cómo, cuatro o cinco? Cuatro o cinco, ok. Bien. ¿Los libros, tienen ya los libros ya? No, no tengo los libros. No sabía que había libros. Ya. Es importante, es importante incluso antes de ser, antes de ser la liberación, haber la persona, visto mucha conferencia, muchos libros, incluso va a tener los libros, otros libros, porque esto es espiritual y no sé lo que hay ahí, va a facilitar más la liberación. Y también te va a ayudar a mantener la liberación porque vas a aprender, vas a aprender esta parte de esto, liberación ya. Sí. Mi mamá, ella me ha estado, bueno, ayudando acerca de cómo prepararme para la liberación. Mi mamá también me informó de que es después de esto, que cómo mantenerlo. También hablamos de eso también. Sí, claro. Sí. Para mejorar todas esas cosas. Bueno, mejor a la presión, entonces reveló que el Señor, Padre, en tu nombre poderoso de Jesucristo, no sé, pongo tu presencia a Dios. Tú eres bueno, Jesús, eres bueno, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Y por eso, Padre, fuiste a la cruz del clamorio para poderlo a través de ti, Señor, por tu pecado haberse quitado. Entonces, maldición no se viene quitada, todos maldiciones haberse quitado, Señor, porque tú eres santo, tú eres santo, Señor. La única forma es estar de eso, atrás de tu sangre, que es más tranquilo que barrio. Gracias a Jesús por ese acto de amor que hiciste, Señor. Ahora, mi rey, esta mujer va a ser ministrada, que se cumpla tu prójito en ella. Que no solamente sea libre para que se quede más en la iglesia, más recibiendo, sino que dé, que dé, Señor, porque venimos a dar acá en la tierra. Me culo con tu sangre, Jesús, Nazaret. Familiar es todo, también familiar es todo, mi esposa, mis hijos, todo, propiedad es todo, Señor. Y sea una vez más glorificado, el Espíritu Santo de Dios. Bueno, tú eres el que trabaja acá, porque yo no soy nada, tú eres el que trabaja, que esa es la obra toda. Vamos a ir para adelante. Yo soy un vaso útil en tus manos, soy un vaso útil en tus manos. Con tus ángeles aquí también, mi rey y santo. Ángeles, Señor, aquí, ángeles aquí, mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, que tengas ángeles cada uno alrededor de ellos, como siempre. Y también se acuerda donde estamos al Señor Ángeles, que protegenos, que el Ángel Dios va acá, para ver que lo también lo defiende, Señor. Tú eres glorificado, tú, Jesús. Amén. Ok, hermano. Amén. Cierra los ojos, alza un poco más la cara, por favor. Ya tú sabes cómo operar esto, ¿no? Sí. A veces te llegan información en la mente y son ellos blandos, o te mueven la cara. O sea, ellos hacen muchas cosas. ¿Cómo a veces? A veces te dan información en la mente o todo en visión y en ese momento tú me lo dices a mí enseguida. Ok. O mueven la cara. Ellos hacen muchas cosas. Ok. Cierra los ojos, por favor. Ok. Ya comenzamos la liberación, ¿ok? Estoy tranquila. Es más, ¿sabes? Nena, abre los ojos. Puedes llamar tu mamá ahora. Llámala. Ok. Con permiso. Es bueno que la mamá está ahí, que la mamá está en la otra, aquí viendo el objetivo. El objetivo de la persona sea libre y por también que aprendan sobre liberación. La mamá es intercesora, entonces necesitamos que ella esté al lado de ella. Por esa razón no le llaman a la mamá. Te puedes hablar con ella, ¿no? Cosas íntimas. Bien. ¿Qué? ¿Qué te va a dar? ¿Qué? Tu mamá va a estar al lado. Le quito los audífonos, ¿no? Sí, quita el audífono. Ve, entonces tú mamá va a estar al lado, viéndote la cara, tío. Tú mamá va a estar al lado, viéndote la cara, tío. ¿Cómo? Tú mamá va a estar al lado. No va a estar al lado, viéndote la cara, tío. Víéndote la cara, tío. Hermano, usted va a estar al lado. Víéndote la cara, tío. Víéndola a ella. ¿Quieres ver? ¿La tienes que ver? No, no, yo no. Ella, ella que te vea a ti, siempre. Cosa que no alcanzo a ver yo aquí, ella me puede decir, interrumpir y decirlo. Si va a estar ahí, que usted no puede oír, pero voz bajita, que ni usted más se escuche, para poderme concentrar aquí. ¿Está hablando? ¿Escuchaste lo que dijo? Y con eso abierto, ok, siempre, ok. Que él dijo que me estén mirando, que estés orando en voz baja, ok. En voz bajita, porque uno es que se escuche la maya y el señor, que uno no la escuche, que la escuche la maya. ¿Dice? Que solamente te escuche Dios, solamente tú, Dios. ¿Estaba hablando de ahí afuera? Ok, también. Ok, también. Cierra la suave, por favor, ahí. ¿Quién le va tanto? No, amigo. Bien. Respira unas cinco veces para que te relaje un poco, ahí toma aire y bota, ok. ¿Respira cinco veces? Sí, sí, para que te relaje, para que te relaje un poco. Por favor. Ya comenzamos la liberación. Ok, te hablo aquí, en el nombre de Jesús, demonio. Además, alto rango. Sale esa oscuridad. Te puedo traer rodillas ante el trono de Jova Dios inmediatamente. Al de más alto rango, es el que ya mueve, que se presenta ahí, en el trono de Jova Dios. Sale esa oscuridad. No llamo cualquier demonio, sino el demonio más alto, el más poderoso que está ahí. Ok. Ok, ya estás ahí, demonio. Ok, demonio. Estás ahí, antes que estés, antes que estés, antes que estés, antes que estés naciera, o sea, estás de nacimiento ahí, no. O sea, prácticamente tan fue marcada desde la entrenación, ¿no? Los padres, ¿no? Ok, demonio. ¿Eres tú el demonio más alto rango que está ahí? ¿Eres el demonio más alto rango que está ahí? ¿Tú tienes un jefe arriba de ti ahí? ¿Tienes un jefe arriba de ti ahí, que te manda? Ok. Pon tu un lado de huella. ¿Cómo se llama? ¿Tu jefe, cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de tu jefe? El nombre de Jesús, dilo. ¿Cuál es? Ok, pon tu un lado ahí. Voy a, voy a, voy a, en el nombre de Jesús. Pon tu un lado ahí, en el nombre de Jesús. Pon tu un lado, voy a hablar, ahí va tu jefe. En el nombre de Jesús, le ordeno al espíritu del demonio más alto rango que está ahí. Y, sal de esa oscuridad, de pota, de rodillas, de inmediato en el trono de Jehová de Dios inmediatamente. Ok. Estás ya ahí, ¿eres tú? Ok. ¿Tú eres el demonio más alto rango que está ahí? ¿El de más alto rango que está ahí, de esos reinos? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová de Dios que dice la verdad? ¿Tú eres el demonio más alto rango que quiere decir que está ahí? O sea, está en autoridad, está en autoridad. Y tú decimos que eres autoridad porque conoces bien la palabra de Dios, bien. Y sabes bien lo que es autoridad. Ok, demonio, estás ahí. Tú sabes bien que yo voy a ser tanto imparcial. No trato, sino trato ser imparcial. Lo que diga la palabra de Dios, tú sabes que todos estamos sometidos a la palabra de Dios. Todos, los ángeles, todos, estamos sometidos a ustedes, sometidos a la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, eso es, eso es, se cumple y obedece porque es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Esta mujer dice, es hermana mía, es hija de Dios, pero no quiere decir que yo voy a darle el favor a ella. Lo que diga la palabra de Dios, eso dice y se cumple. Ok. ¿Estás ahí por maldiciones internacionales? ¿Correcto? Esta mujer no pecó, no era culpable, pero se volvió culpable por los pecados que cometieron los antepasados. No sé, la madre, papá, abuelo, que pasó por allá. No sean maldiciones internacionales, tú lo sabes muy bien, maldiciones internacionales. Se ha crecido por brujería o lo que sea, maldiciones internacionales. ¿Correcto eso? Así es. Así es. Si no hubiera pasado eso, tú no estuvieras en esta mujer. Tenísimo, no estuvieras en esta mujer. Ahora bien. Tú sabes que esta mujer entre vos corazón es Jesucristo, mi Señor. De hecho, esta mujer es cristiana. No más cristiana, todos son cristianos. Y está arrepentido de sus pecados. Esos pecados han sido quitados de esta mujer. Includo esa maldición por el cual motivo tú estás en esta mujer ilegalmente, porque para la verdad que tú estás en esta mujer ilegalmente, pero se quedan ahí, esa maldición tan fue quitada. Tú sabes que fue quitada. Porque Jesús, mi Señor, se hizo maldición en la cruz. Porque Él fue madero. Tú sabes bien la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios, maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero para llevar las maldiciones de toda la humanidad, de esta mujer mío de toda la humanidad. Tú lo sabes muy bien. Ni Jesucristo pagó unos precios de sangre. La libertad de esta mujer, tú lo sabes bien. Porque Jesucristo lo crucificaron a Jesús de Nazaret. Le pegaron, lo azotaron, lo traspasaron, le dieron un latigazo a Jesucristo. Su sangre la derramó y murió en la cruz del Calvario. Jesucristo 13, todo el castigo que esta mujer merecía, que yo merecía, que la humanidad merecía, recayó sobre Jesús de Nazaret. Todo el castigo. Todo el castigo. Todo el castigo. Por eso Jesús fue a la cruz y murió en la cruz del Calvario. Por supuesto que al tercer día el Jesucristo dentro de los muertos está sentado ahí, está en los padres, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, y el Señor. Tú lo sabes muy bien. Demonios, te traducción de este amor, se acabó. ¿Está claro eso? Así es. Bien, tú te quedas por pronto, por lo pronto te cae de último en el nombre de Jesús. Saca tu demonios, tienes tú ahí, tú le vas a sacar. Tú tienes tu demonios, tú lo has metido, tú lo vas a sacar. ¿Está claro? En el nombre de Jesús. Saca tu demonios que tiene esta mujer, incluso en enfermedad que tenga por ahí, escondida, oculta, lo que sea por ahí, que tenga el cálculo que se ha colocado demonios alrededor de la familia, en la iglesia, donde relaciona a esta mujer, todo lo que resulta en esta mujer, en la mamá, todo, que se halla en todo el nombre de Jesús para siempre. ¿Está claro eso? Y se han todos enviado en el nombre de Jesús para dentro, lo mismo, inmediatamente en el nombre de Jesús. Tú te quedas por lo pronto de último ahí, en el nombre de Jesús, haz el trabajo de tu rapidez. Esto va a dar dos minutos, sacas todo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Ok, saca todo, el nombre de Jesús, todo. Todo. Todo es todo. Vayan metiendo todo en su maleta, en su mochila, en su equipaje, todo, de raíces, en packing, y se van yendo, en el nombre de Jesús para siempre. Todos. Rápidos. Rápidos. Cuidados. Dos minutos. ¡Gracias! 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 Y ahora, vamos a ver... ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Va minutos y medio! ¡Va minutos y medio! ¡Va minutos y segundo! Saca todo! de rechazo, desamor, todo de miedo, inseguridad, todo en el nombre de Jesús, son todos el desánimo, tristeza, todo en el nombre de Jesús, todo rápido incluso el de brujería, está por ahí escondido brujería que fue enviada por la mamá, esa cosa mamá que hicieron brujería también, ok, todos el nombre de Jesús, todo ok, ya acabaste ok, falta más ahí, ok, son tuyos, lo que faltan son tuyos, todo faltan tuyo ahí ¿ya cuál te has sacado todos? tranquila hermana, tranquila, tranquila hermana, tranquila, no, déjame la quinta todos los sacaste ya, los tuyos todos los tuyos lo sacaste ya ok, lo puede sustentar ante el trono de jugar Dios, quizá, ¿verdad? ok ay, qué buen trabajo, demonios hay, hay otro reino más ahí hay otro demonio que no son tuyos, dan otro reino ahí, diferentes ok, esos reinos, esos reinos que están ahí o sea, un momentico, el demonio más poderoso de todos los reinos era tú, correcto? el de más poder, más poder era tú, correcto? bien, ok ahora te voy a delegar momentáneamente arriba de todos esos reinos yo en el nombre de Jesús todos los demás reinos que están ahí todos los demás reinos ahí en el nombre de Jesús se someten debajo de este reino que estaba ahí que está frente a frente, en el nombre de Jesús todos se colocan debajo de este reino en el nombre de Jesús todos, todos, en el nombre de Jesús, todos ok, demonios, te coloqué te coloqué estos demonios en el nombre de Jesús ok, ahora sácalos en el nombre de Jesús ok, está claro eso? y sácalos para dentro de lo mismo en el nombre de Jesús está claro eso? sácalos todos ahí tú eres autor te coloqué momentáneamente como jefe un director de esos demonios ahí todos en el nombre de sácalos todos que sácalos para dentro de lo mismo en el nombre de Jesús para siempre todos 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 en el nombre de Jesús todos sácalos todos todos no sé quién no sólo hay en el nombre de Jesús no sé quién no sólo hay no sólo hay uno ahí en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mi Señor todos 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 Ok, bueno, ya acabaste Se fueron todos los demonios y ya Todos acá, todos salieron todos Lo puedes sustentar Ante el trono de jugadores, que es la verdad Ok, muy bien Este turno, ok demonios Este turno, ok, está claro eso Ok, está claro Fuera de ella para siempre en el nombre de Jesús Nunca jamás vuelve a entrar esta mujer, ni su casa enredonada En el nombre de Jesús, está marcado libre ahora Fuera de ella para siempre En el nombre de Jesús, para siempre, fuera de ahí, para siempre En el nombre de Jesús Marcado libre ahora en tu nombre, Jesucristo Todas brujerías son canceladas, destruidas en tu nombre, Jesús Todas brujerías que de esta mujer cayó, papá, mamá Todas son destruidas en tu nombre, Jesús Canceladas con curos, muñecos, por lo que sea Son destruidas en tu nombre, Jesús Marcado libre ahora Pactos de muñecos, que de esta mujer son canceladas Destruidas por el pacto de sangre de Jesús Una cruz de Calvario Está marcado libre ahora Muñecos, que hicieron la foto, la mamá, papá Que hicieron esas cosas de brujerías Todas las destruyen en el nombre de Jesús Todas quedan destruidas Todas quedan destruidas No hay nada de esas cosas en el nombre de Jesús Todas, todas Son canceladas en el nombre de Jesús Porque al libre ahora en el nombre de Jesucristo Libre de esa cárcel Libre de ese rechazo Libre de tristeza Libre de desamor Libre de rebeldías Libre de todo Las cosas viejas pasaron Todas aquí, todas son hechas nuevas Todas son hechas nuevas Las cosas viejas pasaron Todas aquí, todas son hechas nuevas En el nombre de Jesús Libre Se acabó todo Demonio fuera Para siempre Como es de siempre Son todos atados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo De inmediato En el nombre de Jesucristo Esta maldición Esta maldición no le alcanza nada Nada En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Todo Le pido Toma Le mando las espadas Le rompo todas las cadenas Que lo pongan En el brazo En la piedra Que no avanzara Corto las cadenas En el nombre de Jesús Su mente Se ha suelto En el nombre de Jesús Cristo Suelto las cadenas Que lo pongan En el brazo En la pierna Para que no avanzara Esta mujer Todo lo destruyo En el nombre de Jesús Y todos los conjuros Que hayan hecho ahí Todos los cáncer Lo destruyo En el nombre de Jesús Todo ha cancelado Todo En el nombre de Jesús Limpio su mente En el nombre de Jesús Listo su cuerpo Su cabeza Sus ojos Sus oídos Entendimientos Lo limpio En el nombre de Jesús Cerebro Lo limpio En el nombre de Jesús Su Cristo Labró las puertas Mujer En el nombre de Jesús Le quito las cadenas Y colocaron Estas mujeres En los brazos Las piernas En los pies Para que no avanzaran En el nombre de Jesús Todo lo destruyo En el nombre de Jesús Crólo Lo destruyo En el nombre de Jesús Sale cansar Sus perezas Me hechos Fuera Y para siempre En el nombre de Jesús Todos los arrancos Los desarraigamos En el nombre de Jesús Correaron Destruyó Y se me llaman Que lo hicieron Él sacó Todas las agujas Se afliere Que habían puesto ahí En el nombre de Jesús Sacó Todas las agujas De las amadas Que lo cubrieron ahí Todo el tierra El cementerio Hasta un cosa Que la habían puesto ahí Todo el entierro Destruyó En el nombre de Jesús Todo 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 Está marcar libre Esa prisión En el nombre de Jesús Crito libre Sale esa prisión En el nombre de Jesús Nada Se queda en esta mujer Nada Esta es una hija de Dios La va por la sangre de Jesús Justificada por la sangre de Jesús Esta mujer que está libre En el nombre de Jesús Sale todo el Cristo De una cosa De desorden Todo el mundo De empezar las cosas Y dejarlas a media También se va En el nombre de Jesús Todo La puerta De la exclusión Todo se destruye En el nombre de Dios De la marca libre Ahora en el nombre de Jesús El demonio destructor Se va de ella para siempre El demonio desorden Se vaya en el nombre de Jesús Para siempre Para siempre Para siempre Todo el demonio Acto sexual Lo que sea aberrante Todo se va de ella En el nombre de Jesús Estamos en el nombre de Jesús Ahora la va por la sangre De Jesucristo Todo el demonio Que está en su trono Va y lo arranca Con su trono Lo arranca Lo desarraigo Y los envió Todo para adentro Lo mismo En el nombre de Jesús El demonio libre Ahora en el nombre de Jesús No se queda nada Ahí en esta mujer Nada Nada En el nombre de Jesús Toda la brujería Que le han hecho La mamá Papá Con las cosas ahí Con las fotos Muñecos Con el nombre El puesto de ellos Con la comida De vida Con ropa Aprenda a vestir Lo que sea Todo lo que han sido Lo destruyó En el nombre de Jesús Que estás libre Ahora Que el nombre de Jesús Eres libre Ahora en el nombre de Jesús Eres libre Ahora en el nombre de Jesús Todo se acabó Eres libre Todo se acabó En el nombre de Jesús Que estás libre Ahora De todas las ataduras demoníacas En el nombre de Jesús Jesucristo Quedas libre Ahora en el nombre de Jesús Todo el nombre de muerte Se acabó Sale y te amo Para siempre Muerte También te va a dar Para siempre En el nombre de Jesús Para siempre Que estás libre Ahora Muerte Suéltala En el nombre de Jesús Suéltala En el nombre de Jesús Suéltala Suéltala desamor, te vas en la ira, enojo, te expulso en el nombre de Jesús, para siempre, porque libre ahora, en el nombre de Jesús, libre ahora, libre ahora, las arranco en el nombre de su espalda, los arranco, los desprendo en su espalda, en el nombre de Jesús, los arranco, los desarraigo, los desprendo en el nombre de su espalda, su corazón, de su pecho, los arranco, los desarraigo en su estómago, los arranco, los desarraigo en el nombre de Jesús, su cuello, garganta, los arranco, los desarraigo en el nombre de Jesús, todos los arrancos, esta marca limpia ahora, en el nombre de Jesús, limpia ahora, en el nombre de Jesús, limpia ahora en el nombre de Jesús, limpia ahora en el nombre de Jesús los pesos son quitados, esta mujer en el nombre de Jesús entonces esos pesos hasta ahora son quitados en el nombre de Jesús, entonces esos pesos son quitados en el nombre de Jesús, limpia ahora en el nombre de Jesús, limpia ahora en el nombre de Jesús limpia ahora todos los arrancos, los desarrollos de su corazón, tristeza, es ánimo amargura, todo, odio, falta de perdón todos arrancos, su corazón en el nombre de Jesús todo es arrancado en el nombre de Jesús, limpia ahora en el nombre de Jesús, en tu nombre, para en tu nombre de tu nombre, está libre ahora en el nombre de Jesús que es libre y sana en el nombre de Jesús, libre y sana en el nombre de Jesús, eres libre y sana, hija de Dios, todo se acabó, todo se acabó, recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, 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 todo lo que es miedo se acabó de esta mujer, todo lo que es miedo, inseguridad, se va a tomar para siempre, todo, todo, todo se acabó, sufrimiento, toda inseguridad, todo se acabó, miedo para siempre, te expulso en el nombre de Jesús para siempre, recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios, recibe la llenura del Esp recibe 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 gracias es un trozo por eso porque a libre en tu nombre de su libre en tu nombre de morca libre en tu nombre es libre en tu versión libre en el nombre de jesús libre estás libres de dios a la gracia de sus cristos y de gracia de sus honrarlo gracias 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 a Jesucristo gracias 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 Ay Dios Padre Pero soy libre Soy libre Soy libre Si el hijo de libertad Verdadamente serías libre Gracias Jesús ¿Cómo está hermana? Me siento libre Me siento Viviana Me siento como que Todo se expulsó de mí Todo Que ahora que el Espíritu Santo Puede llenar cada área de mi cuerpo Ya está En cada área de mi cuerpo totalmente No hay lugar Para ningún demonio Para Satanás En mi vida Soy libre Siento Siento El fuego de Dios Siento su voz Siento su paz Lo tengo 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 la liberación Tengo La libertad En el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por su tiempo Gracias Gracias Y no sé si usted quiere Ahora hablar con mi mamá Ella está acá No, tú haces una pregunta Lo que estoy grabando Cuéntela O sea, mientras estaba Hablando por ti ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué sentías que veías? ¿Qué veías? Yo Al principio todavía me sentía con Algo que me estaba Estaba haciendo Me oprimiéndome Así adentro de mí Y como que Cuando me dijiste que cerraran los ojos Y tú me dijiste a mí que lo que me Dijeran Lo que me hacían sentir Que lo Que lo respondiera Y yo Pues no quería Manipular eso De ninguna manera Por mis Mis pensamientos Y simplemente Yo sentía que Que mi Mi cabeza respondía Como que Iba con Que Se movía Y Y Y dentro de mí Aún Yo Reconociendo Y sabiendo Que eso estaba pasando Yo una vez sentía No Yo no quiero que sea Yo que Que simplemente Sea que Que no Que no sea Por idea Mía Y yo sentía Como que Poco a poco Se iba Yendo Se iba Yendo Se iba Y Y Si Me Comerdié Más Líderamente Y al final Cuando tú dijiste Que se fuera El de más Alto rango Sentí como Que Como que No fui yo Que me Que hice Me hice A respirar Así Sino como que Como que Se Y esto solamente Lo hace Porque Lo que yo Pensaba Era que No quería ser Yo Y mis emociones En esto Que se Que era Que fuera Una liberación De parte De Dios Que fuera Algo Que De verdad Que Dios Estaba Sacando Liberándome Limpiándome Restaurándome Y lo sé Y lo siento Así Me siento Totalmente Diferente Y yo sé Que soy Libre Y yo sé Que tengo Que continuar Cuidar Esa libertad Amén 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 El señor Se hace Con un Menos Me reveló Cierta Forma De liberación De colocar De colocar El demonio Más alto Rango Y está Funcionando Cuando yo Di la orden Que el espíritu Demoníaco Incluso El paclo 20 Este video Lo practiquen Porque la idea Es que Todo lo que Hago Yo Es para Verificar Cristo Jesús Para que La gente Me haga Lo mismo Aprende Y haga Lo mismo Me entiende Cuando Este El primer Demonio Alto Rango De su Cuatro Sus Demonios Quiero El solo Demonio Y te Cuenta Luego De orden Que Si Tuve Yo sentí Que se sometieron Yo sé Que se sometieron Y se fueron Se sometieron Porque El reino El reino Si Ya Ha quedado Su Pado El reino Ese Si Obedece Enseguida Eso Es Clave Más rápido La liberación Es así Buen día De liberaciones Practican Todo Eso Y vean La conferencia Vean La conferencia Hay como Cuarenta Conferencias Todos Deben Verla Todas Y Verla Todas Porque Eso Es clave Eso Para el pueblo De Dios Ya Eso Es escrito Para el pueblo Para su pueblo Gracias Gracias Por tomarte Su tiempo Porque Yo sé Que Esto Fue Hace Unos días Que le Preguntamos Y Usted Tiene Muchas Cosas Que Hacer Y Está Ocupado Pero Le doy Gracias Por Dejarse Usar Por Dios Y Por Por Este Tiempo Que Ha Invertido Que No Fue En Vano Gracias Gracias Es Por Esta Mujer Mi Dios Toda Honra Y Gloria Siempre Para Ti Jesús De Hecho Señor No 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 Hace 2000 Años Señor Sino Que Padre Hemos Atrasado Nosotros Atrasado Acá Mucha Gente No Se Ha Metido A Hacer Los Señor Pero Tú Estás Armando A través Este Video A través Conferencia A través Este Ministerio Levantando Un Un Grande Nivel Mundial Señor Para Que Tu Pueblo Se Establecido A Los Tus De La Cruel Cabario Señor Saca Los Demonios De Gente Señor Gracias Jesús Amén 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 Perfecto Amén 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 Listo Amén 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 Estás Te Pregunto Que Cómo Estás Es Que Tú Hablas Un Poco Rápido Y Como Yo Tengo Un Oído Bajita Entonces Como Que No Te Capto Lo Que Me Hablas Cuando Me Hablé Me Hablé Un Poquita Más Despacio Porque Este Oído Casi No Oigo Mucho El Derecho Si Lo Tengo Bien Bajito ¿Quién Le Pasó? Bueno Una vez Ya Me Estaba Olgando Con Un Gancho Y Me Empezó A Salir Sangre Y De Ahí Nunca Más Volví A Oír Pero Mi Hija Mayor Le Pasa Lo Mismo Por El Mismo Oído Y Toda Esa Cos Esa Tan Rara No Hermana Usted Vio La Liberación Ahora Como Como Bueno Usted Es Intercesora Correcto Amén Entonces Estoy Parte De Dios Para Que Aprendamos Yo También Aprendí Mucho Con Liberación Mucho Aquí Nunca Deja Aprender Ya Sí Señor Me Me Interesa Mucho La Liberación Es Un Área Verdaderamente Que Va Incluida Con Intercesión Porque Uno ve Que Uno Tiene Que Atar Los Demones Guardar Los Muros De Las Iglesias De La Casa De Toda Esa Cosa Entonces Yo Estaba Tratando Con Anita Y Administrándole Todo Pero Pues Yo Siempre Quise Que Usted Lo Administrara Directamente Para Aprender Y Otra Autoridad Espiritual Sobre Esto Pues Nosotros Llevamos Toda La Vida Estamos Sirviéndole Al Señor Pero Como Usted Dijo Hay Cristianos Que Aún Sirviéndole A Dios Y Todo Todavía Están Atados Y Pues Yo Me Convertí Desde El 89 Pero Antes Mi Vida Fue Terrible Terrible Pero Yo Le Quería Algunas Cosas Ahí Que Usted Tiene Pero Yo Tengo No Pude Así Como Anita Ya No Todo Hizo Una lista Lo Que Ahora Yo Estoy Experimentando Unos Dolores En Los Dedos Me Empezó Un Dolor Aquí Porque El Señor Nos Llevó A Una Iglesia Que Se Estaba Destruyendo Se Estaba Desbaratando Y Entonces Lo Que Lo Que Me Han Dicho Que Ahí Están Haciendole La Tranquila Bueno Hacer Liberación Ahora De pronto Tengo Que Adelantar Muchas Cosas Aquí Ya Una Intercesora Si maneja Liberación Es Un Peligro O sea La Liberación Incluso Un Predicador Si maneja Liberación Es Peligro Evangelista Lo Que Se Hacienda Liberación Es Un Peligro Porque Son Son Expuestos Muchos Expuestos Muchos Por Ser Important Es Jesús Este Ministerio Lo Dios Levantó Jesucristo Conferencia Todo Y Tenga Los Libros Más Ponto Posible Tienen Que Apacitarse Grandemente Es Necesario Esto Hermano Tienen Cresión Y De manera Esa Parte Voy A De Ser Y Ahora Que Tengo Tengo Gente Que Atende Ahí Y Bueno Seguimos Contacto Ahí Preparen No Preparen Entonces Que Tenden Gente Ahí Entonces Muchas Cosas Para Reino Tengo Que Ir Coordinado Que Todo Que No Quede Nada Atrás Porque Tengo Que Ir Avanzando Ya Para Cuando Podemos Hacer La Cita Para Que Bueno Yo Hacer La La Para La Semana Porque Estamos En Grave No Está Hay Gente Que Está Bien Grave Entiende Esto Emergencia Usted Puede Aguantar Un poquito Más Sigue Usted Ahí El Viernes Me Marca Para Como Que Fecha De Liberación Pida Deje A los Libros Que Se Capacite Es Más Tenga Contenga Los Tienes 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 Permiso Colocar Tu Video En Youtube En Cualquier Parte De La Para Glorificar A Cristo Amén Sí Amén Amén Gracias Hermana Bendiciones Libre 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 Gozosa Gozosa Amén 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 Bendiciones